Voy a sembrar buena semilla en el CCH Vallejo, queremos sembrar de la buena semilla. Chale un ruido por favor a Regeneración Radio, reverdeciendo va, reverdeciendo está, va resurgiendo ya, va resurgiendo. Brota como sonaciente desde la misma fuente, como el río que fluye se diluye transparente, boca para estar pendiente, con ojo despierto en la frente. Nada de lo que sucede aquí es por ningún accidente, todo tiene un porqué, sí, todo tiene sus razones, un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones. Zumban caracoles, retumban tambores, daten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones. Que reverdeciendo va, que reverdeciendo está, va resurgiendo ya, lo natural, lo original, lo esencial. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad entre la piedra y el concreto, mira, volverá a brillar, ahí va la vida. Que va viendo ese paso entre las falso, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial y que mi canto aquí resuene, óyelo, y que mi canto aquí resuene, en todo continente. Y que mi rezo, y que mi rezo, y que mi rezo aquí se eleve, y que por los aires hasta Viricuta llegue, reverdeciendo va. Comunidad mundial, reverdeciendo está, va resurgiendo ya, va resurgiendo ya, oye. Lo natural, lo original, lo esencial y yo voy a sembrar buena semilla, voy a cuidarla todos los días, alimentarla con agua y con luz del sol, porque mañana ella será mi medicina. Hoy voy a sembrar buena semilla, voy a cuidarla todos los días, alimentarla con agua y con luz. Porque mañana me será mucha alegría.